Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida. Mi amor por ti es como un sol que brilla al mundo de ti e ilumina mi vida.